What's up people, ahora vamos a ver la realidad del juego Fortnite, así que seguidme, vamonos Amigos ya estamos construyendo acá un paredón Estamos construyendo igual al videojuego Amigos estamos aquí jugando Fortnite y pues estamos construyendo acá, ya tú sabes Ahora vamos a las escaleritas Ya llegamos, estamos construyendo acá para que no nos disparen Tenemos que correr allá Vamos Amigos, este video se parece bastante al juego de Fortnite No me dejarán mentir las personas que han jugado PlayStation Ahí tengo toda la madera para seguir construyendo Ahora vamos a hacer una ventana amigos, al igual que Fortnite Ya hicimos la ventana amigos, ya hicimos la puerta también, así que salgamos por la ventana Ahora corramos Nos disparan Bueno amigos y ya hemos construido un paredón acá para que no nos disparen y pues estar protegidos Y también trata la manera de buscar aquí como armas y accesorios para sobrevivir en el campo de batalla Y esta es la realidad de Fortnite Ahí está toda la madera y pues tengo que ir a destruir muchos árboles para poder construir más Bueno amigos andamos por acá en el campo de batalla Por acá puedo observar el radar El círculo pues está cerrando poco a poco Y tengo que aproximarme al objetivo Tengo que encontrar más municiones, armas Ya ustedes saben cómo es el juego de Fortnite Y pues acá estoy rodeado de madera Tengo que destrozar todos esos árboles para tener más puntos y poder construir Caímos en un paracaídas Y pues andamos buscando en las casitas, armas, accesorios, ya ustedes saben Así que seguidme Comparen este video con el videojuego Ustedes díganme si este video se parece un poco al juego Fortnite Comenten acá abajo en la descripción Amigos estamos aquí arriba ahora de la casa Pues estamos acá en el deck Y allá están las casitas Los paredones como para que no nos disparen y todo eso Y pues continuemos por acá Jugando Fortnite Estamos destruyendo los árboles Bueno ya hemos caído Ya fusilamos a la primera Vamos a bailar Vamos a bailar Allá afuera se están dando duro Bueno Hay que perder el miedo Y salir a la guerra Las armas de color verde y azul son las mejores Ahora las que son de color gris Pues no son muy buenas No sé dónde me tiraron ese tiro Vamos a bailar Vamos a tomarnos esto Para tener un poco más de energía Que llena lo azulito Vengamos por acá Hay vendas Vamos a escapar de esta ciudad Que es un peligro aquí Es un atentado Ya se están dando duro Por ahí Como pueden escuchar los disparos Vamos a ver Vamos a ver Me dieron Me dieron Me dieron Oh Me fusilaron Ah se rayó ese tipo Vamos a ver Vamos a ver